Suenan fuertes alaídos Suelos suplican respiro Suelos suplican respiro Es la voz de nuestros bosques Aullan por un suspiro Suenan fuertes alaídos Millones de árboles descontrolados Un daño irreversible, intencionado Millones de árboles descontrolados Descontrolado, ay sí, caen cenizas Sepulta el oro antiguo La piel se eriza por repastas acciones Ante el pulmones de él Un daño de árboles descontrolados Un daño de árboles descontrolados Un daño de árboles descontrolados Un daño de árboles descontrolados